La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días As you can tell, I wasn't about tonight to allow anything to stand in the way of me being here to honor the 2014 graduating class of NAC. Avelina Hernández La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días